Bueno, hoy en nuestro primer encuentro con los participantes de Prensa Escuela, nos sentimos muy gratos de recibirlo porque fue un proceso en el cual estuvimos seis meses entrenándonos como talleristas para poder recibir a estos chicos y también la disposición que ellos mostraron en el salón de clase en el momento de realizar las actividades se nos notaron demasiado dispuestos. El factor común entre todos es ese amor y esa pasión por la escritura y por la literatura, eso es lo que nos une, ese es el punto de convergencia por ahí y por donde nos vamos a encaminar y pues esperamos que todo lo que nos han enseñado a nosotros, nosotros lo podamos enseñar a ellos y que desde luego ellos también nos enseñen lo que han aprendido en su caminar desde la escritura. ¡Gracias!